Viva Ballena es el nuevo proyecto lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente para promover nuevas formas de desarrollo ecoturístico como el avistamiento responsable de ballenas en el marco del Programa Nacional de Conservación de Cetáceos. Con esta iniciativa las comunidades van a poder obtener ingresos alternativos económicos a través del avistamiento de ballenas o de fauna marina. De esta manera el impacto del recurso natural se disminuye a través de alternativas económicas para la comunidad. Esta es una estrategia que llevamos en el Ministerio de Medio Ambiente donde queremos formar núcleos de desarrollo socioeconómicos basados en la recuperación y conservación de los recursos naturales. Según las autoridades se busca promover nuevas formas de desarrollo en esta área con turismo sostenible donde los hijos de los pescadores puedan usar sus lanchas no para la pesca sino para el avistamiento de ballenas con entrenamiento calificado. Yo pienso que lo que los va a beneficiar es que vamos a entrar en un momento tan especial para poder proteger más las ballenas porque quiero decirles que las ballenas existen desde hace muchos años. Yo por ejemplo yo tengo desde la época que empecé a pescar yo las he estado viendo. El beneficio más grande que traen este tipo de proyectos como Viva Ballenas o el programa nacional de cetáceos son promover el turismo ecológico dentro del área natural protegida donde todas las personas tengan unas alternativas distintas a la pesca donde ellos puedan desarrollar su potencial turístico. En este caso el Ministerio del Medio Ambiente ha dado capacitaciones, los ha formado y ahora ya son guías especializados. De esta manera es un ganar-ganar, gana la comunidad, gana el medio ambiente, gana el país. Tenemos una nueva línea que ofrecer dentro del país que es el avistamiento de ballenas. Las ballenas jorobadas nos visitan desde noviembre hasta marzo aproximadamente y es un espectáculo venir a ver estas ballenas y es algo que tiene El Salvador y que hay que darlo a conocer. Viva Ballenas se extenderá a lo largo de la costa salvadoreña en la cual ya existen registros de avistamientos de 21 especies de distintos cetáceos, entre ellos orcas, ballenas, cachalotes y delfines. Eva Velasco, TCS Noticias.